Sobre tu ojo Poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies Con él me duele el corazón y conmigo te dolen los pies Con él me duele el corazón y conmigo te dolen los pies Y él es el que te quita en frío De más comida rumiados con el que oraste sin río Tal vez me da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando eras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, vale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelen los pies Con él me duele el corazón y conmigo te dolen los pies Con él me duele el corazón y conmigo te dolen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar